¿Le da rabia? No. ¿No es lo mismo? No. Es que mira, has hablado del Señor de los Milagros. Yo le pido perdón a todos los feligreses, a mis hermanos que están en las distintas cuadrías y a los millones de peruanos que profesan la fe del Señor de los Milagros. Esa es una manera bastante primaria de ganarse al público. No, 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 no. Sí. No, es que me han llamado... Se llama demagogia. No. No sea demagogo. Pero lo que no es demagogia, lo que no es demagogia es que ahí... Usted ha venido a decirme acá que nuestra investigación es basura porque le molesta que esté su foto. No, no, no. Pero si yo saco la foto, entonces se vuelve buena la investigación. Beto, Beto, yo lo voy a querellar a usted. No me amenace. No. No me amenace. Es que es mi derecho. Haga usted lo que desee. Pero sí te pido que saque la foto de mi institución. Pero si me va a querellar, ¿para qué la saco? Pero la foto del ejército. Si me va a querellar, yo no saco nada. No, pero las instituciones. Usted ha venido acá a exigirme cosas. No, 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 no. Si usted no está en condiciones de exigirme a mí nada, general. ¿Cómo que condiciones? ¿Por qué? No, porque usted no es superior. Yo no soy policía. Pero yo le estoy aclarando. Yo no soy policía. Usted no es mi superior. No, pero al aclarar... Estamos en una relación horizontal acá. No, si quieres tú eres superior. Tengo exigirle, me dice. No, no, no. Es que los derechos se exigen. ¿Va a querellar? Querelleme, pues. Me buscaré a mi abogada a que me defienda. Es que tengo un apellido. Yo también. Sí, tengo un apellido. Y no se pueden mancillar honras de 34 años. No se puede. Y además con mentiras que las estoy demostrando que son mentiras. No, no, no está claro todavía. ¿Cómo que no? No, pero acá está el movimiento migratorio donde este Hurtado no estuvo en Panamá en la fecha en donde yo estuve. Está bien, no estuvo en Panamá. Pero eso no hace que todo lo demás sea mentira. ¿Y cuál es la función que tengo? El rol. A ver, ¿cuál es el rol? Me está entrevistando. No. Estoy diciendo que para colocar a una persona, mire, desviados sociales, sí, me puedo dar cuenta. Soy un desviado, entonces. No, no, no. El hecho de que hayas tenido un proceso por violación sexual. Un proceso por violación sexual. Sí. Yo lo desafío a que me traiga acá ese proceso por violación sexual. Si usted me lo trae, yo le pido perdón de rodillas. Sí. Aquí. Un proceso por violación sexual. Lo espero mañana con este documento. Gracias, general. Todos sabíamos perfectamente y todos, todos, sin excepción, nos hicimos los idiotas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos sincerando un poco la comunicación. Ya se encuentra en nuestros estudios el general Oscar Arriola, a quien le damos la bienvenida. Él es el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional. Fue hasta hace no mucho el jefe de la Gricote. Bienvenido al programa, general. Buena noche, Beto. Gracias, Pablo. Gracias a usted por venir. Quisiera comenzar preguntándole cómo es que pasa usted de ser un combatiente de la línea del gobierno de Perú Libre, un oficial que señalaba, sin ningún temor, que el gobierno de Pedro Castillo era filoterrorista, ahora a convertirse en su aliado. Porque es usted un aliado de Perú Libre ahora. ¿Aliado de Perú Libre? Sí. El gobierno de este país está a cargo de ese partido. ¿Perú Libre? Sí. A ver. El mismo partido que la señora Bulbarte. ¿Puedo contestar? Era la vicepresidenta, ¿se acuerda? Con toda claridad. Soy peruano. Bueno, entonces, cuéntenos. Primero, si yo fuera aliado, ¿no hubieran pedido hoy día la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República? O que renuncie o que me pasen al retiro. La bancada de Perú Libre también pide que se vaya a Dina Bulbarte. Claro. Sí, pero usted me dice Perú Libre. Bueno, pero a ver, es que Perú Libre tiene facciones, como las tiene en varios partidos. Sí, lo entiendo perfectamente. A lo que voy es que usted fue nominado, como usted mismo lo ha recordado, a muchos premios, a muchas condecoraciones en los años anteriores porque se le consideraba, junto a la fiscal Patricia Benavides, por ejemplo, un defensor de la democracia. Y entonces, ahora que usted forma parte de este gobierno, cuya cabeza es una señora que todavía no nos puede explicar cómo tiene relojes Rolex, por ejemplo, todavía no nos puede explicar qué hacía el cofre en el condominio Mícono, por ejemplo, usted sostiene que no estuvo, pero hay imágenes. Entonces, yo encuentro una clara contradicción entre el general Arriola, que dirigía a la DIRCOTE en un gobierno filosenderista, como el de Pedro Castillo, y el de hoy, que defiende a capa y espada a la presidenta Bulbarte, y, sobre todo, sostiene que las evidencias que ha encontrado sus propios colegas de la policía investigando a Vladimir Serrón son falsas. Es decir, usted cuando ha salido en público a decir, le discuto a cualquiera que Serrón no estuvo en el condominio Míconos, usted le está discutiendo a la propia policía, porque es la policía que ha hecho la investigación. Entonces, yo encuentro que, de pronto, el poder ha hecho que usted esté más del lado de la señora Bulbarte que de sus propios compañeros de la policía. Primero, yo no estoy del lado de ningún gobierno y de ningún partido. Solamente me refería a Perú Libre por el lápiz. No, claro, pero es que es el partido de gobierno, aunque hay un sector que esté en contra. Yo soy una persona que me debo a la constitución política del Perú, del Estado, y a las leyes. No soy ni de derecha ni de izquierda, ni del centro. No puedo serlo, además. Como todos los políticos. Ningún político es de izquierda ni de derecha. Eso es un clásico. Y mire que tampoco puedo opinar en eso. Pero mire, yo no he dicho en ningún momento, tajantemente, de que Vladimir Serrón estuvo ahí. Que no estuvo. Que no estuvo. Yo digo, tengo altas probabilidades, ¿sí? De que él no estuvo ahí. Por eso, está usted contradiciendo la investigación policial. No. Eso tiene que estuvo ahí. Algunas actividades de inteligencia... Hay imágenes, hay imágenes de dos autos de la presidencia de la república en el condominio de Micronos. ¿Qué hacían ahí? Sí. Yo no debería contestar eso, pero lo hago. Gracias. Porque soy un amante de la verdad y vengo con esa verdad siempre. Mire, ese auto estuvo el 24 de febrero. La intervención que hago yo fue el 16 de enero a las 9 y 40 de la noche. O sea, 21 con 40 horas. Y eso fue el 16 de enero. Tomo conocimiento el mismo 16 de enero a las 15 horas por intermedio de los órganos de inteligencia. Y luego convoco inmediatamente a 100 efectivos. Me comunico con el general Carlos Llerena, de Greco, del SWAT, para hacer la operación. Pero estábamos a 18 kilómetros de ahí, para hacer la operación. Y armamos la operación. Y faltando dos minutos para la operación, es que yo doy cuenta a mi comando, porque así habíamos convenido. Hicimos la operación toda la madrugada hasta el día siguiente y después nos hemos quedado. Pero recordemos que el día 21 de enero viene el relevo del director de inteligencia nacional y también del comandante general Jorge Angulo. Y por consiguiente entra Sanabria, que estaba en el número 4, a ser comandante general. Y yo que estaba en el número 5, paso a ser jefe del Estado Mayor General. Y entonces yo no he desconocido nada de las operaciones. Por el contrario, he ido ilvanando y he hecho las verificaciones. ¿Usted no reconoce esa frase? Cerrón no estuvo en mí, se lo discuto a cualquiera. Lo que yo dije es esto, lo que acabo de decir. Revíselo por favor en el Congreso y revíselo también en la entrevista que le daba a Maricel Linares hace dos días acá. Sí, con toda seguridad se lo digo. Invito a que revise. ¿Qué piensa de Vladimir Cerrón? Yo soy el primero que pide la detención preliminar de Vladimir Cerrón por el delito de terrorismo en la modalidad de obstrucción a la investigación del delito de terrorismo que todavía subsiste en el decreto ley 25475. ¿Usted puede pedir que se le... Por supuesto. Siempre pedimos. Pedimos al Ministerio Público. Pero depende del Ministerio Público. Claro. Y el Ministerio Público le pide al juez. En este caso el Ministerio Público no le pidió al juez. Y sobre ello hubo una ceremonia en la cual el 22 de junio se le rindió homenaje a los defensores de la patria. Dos días antes, Vladimir Cerrón había dicho en unas reuniones estas que tiene que solamente estaban administrando el poder, pero que no controlaban el poder. Que solamente lo gestionaban. Porque si controlaran el poder, si lo tuvieran realmente, controlaran el ejército, la policía, el tribunal de magistrados, la burguesía estatal y el clero. Y nadie dijo nada. Ese 22 de junio, que fue un día del rescate de los rehenes, yo me manifesté porque ahí estaban las personas con habilidades diferentes por resultado de la lucha contra el terrorismo. Estaban con los brazos cortados, sin piernas, con la vista, sin vista. Y me referí a ellos, a mis hermanos policías, que no podía haber ni un solo policía seducido por el poder, por el control. No puede. Y aquel que se deja seducir comete traición a la patria. Eso lo dije con mucha claridad. Porque soy una persona institucionalista. ¿Por qué no se pidió, a través de la fiscalía, que el juez permitiera el allanamiento de todo el condominio? Porque lo que se vio fue que revisaron algunas casas. Porque si pedían... Si hubieran entrado casa por casa, muy probablemente hubieran podido capturar a la patria. Entramos a casa por casa. ¿A todas las casas? A todas las casas del sector D. Del sector D. Del sector D. Donde la señal apuntaba más a un número, al D56. Y ahí, alrededor de unos 50 metros, 100 metros. Y entramos casa por casa. Y no pedimos autorización judicial porque tenía que ser la operación ya. Porque la información estaba caliente. Caliente. Y en esas circunstancias de información es que hemos ingresado conmigo en la cabeza y pidiendo, solicitando a cada propietario o conductor de inmuebles esta facultad constitucional que tiene la policía de ingresar cuando hay fragante delito o cuando hay la autorización y consentimiento y o consentimiento del propietario o quien conduce. También cuando hay un peligro de salubridad. Déjame ver si entiendo. Entonces, usted nos dice que para algunos inmuebles tenían permiso y para otros no. No, no. Nosotros, nuestra misión era entrar a los inmuebles de la parte D, que tenía como 68 inmuebles. Y de acuerdo a la información de inteligencia sobre el inmueble 56, había como un clic, perdón, como una tachuela. Decía, acá es donde pinta más. Y yo dije, ¿han hecho una verificación al respecto? Y me dijeron, sí, ¿esto es geolocalización? No, son otras técnicas, son otras formas. Muy bien, le digo. Pero había que tomar la decisión. E ingresamos. Sí, y conmigo a la cabeza, como le digo, y hemos hecho toda la madrugada. Y después, ¿por qué? Porque la información era que dos días antes había ingresado, que había venido de otro condominio, y había ingresado a las 4 de la mañana. Y dice, ¿y tenemos imágenes de eso? No. Y el creativo fue día martes, ¿correcto? Sí, y esto había ingresado la madrugada del domingo. Porque las personas que veranean van los fines de semana. Sí. Entonces, un martes no habría realmente mucha gente, ¿no? No, sí había, es verano, el 16 de enero. Sí había gente. ¿Había gente? Había gente, había unas casas que estaban vacías del D, y como a la 1, 2 de la mañana alcanzaban las, ¿cómo se llaman? Las llaves. Y drones, un control, un control, sí. Le agradezco los detalles. Usted dijo que no debería responderme eso, y me da curiosidad, ¿por qué no debería? Porque nosotros somos bien disciplinados. Yo tengo una autorización para hacer las aclaraciones sobre revista Big Diplomática y sobre el señor Burjado. Ah, solamente puedes circunscribirse ese tema. Pero, Beto, dos días has mencionado mi nombre, y acá estoy muy tranquilo, con mi conciencia. Y probablemente lo mencione más días. Por supuesto. No se trata de censurar a la prensa que hace terrorismo de imagen, como dice la presidenta. Lo que yo trato de decirte es que tengo 34 años de servicios, ¿sí? No está en discusión cuántos años ni la calidad de su trabajo. Lo que está en discusión es un viaje en particular, que es lo que usted ha venido a aclarar. Hace un ratito vimos a la señora María Teresa García decir que ella invitó, con todo pagado, a determinados personajes que ella consideraba que podían ser ponentes en este evento. Y que usted fue ponente porque iba a dar una charla sobre la lucha contra el terrorismo en Panamá. Mi pregunta puntual es, tanto usted como la señora García han admitido que todos los gastos fueron pagados por la revista B Diplomática, ¿correcto? Correctísimo. ¿Y es correctísimo que un oficial de policía reciba este tipo de regalos? No es un regalo. ¿Qué es? Es un reconocimiento que me van a dar en Panamá y que costean los pasajes, el alojamiento, porque si no, no voy. Simplemente no voy. Pero es regalado, pues. ¿Ah? Pero es regalado. Es real. No. ¿Es un coquete? ¿Usted no lo pagó? ¿Se lo regalaron? No. Si yo no lo pagué, es parte de que garanticen ellos mi presencia. Ya. Es un trabajo, entonces. No es un trabajo. Es un reconocimiento. Por eso. Pero si es un viaje oficial, si usted está representando a la policía, tendría que haber una resolución. ¿La hay? Sí, hay una autorización de viaje al extranjero. ¿No una resolución? No. ¿Una autorización? Una autorización de viaje al extranjero. O sea, la policía no lo envía. La policía no me envía, pero sabe de la actividad. Sabe de que se va. Yo pido un permiso, yo pido un permiso. Correcto. Por cuatro días. Pero mi pregunta va al tema estrictamente monetario. Ya. Si usted estuviera yendo a un curso o a un seminario que va a beneficiar a la policía, la policía pagaría su gasto, ¿por qué? Por supuesto. Y hacen una resolución ministerial. No es este el caso. No es este el caso. En este caso le van a premiar. Sí. Como parte complementaria a la ceremonia que hubo el 15 de julio, del 15 de julio del año 2022, y donde acá está Chibolín, mira el traje que lleva, y esta foto, Beto, esta foto corresponde al único día en mi vida que lo vi a Chibolín, que es el 15 de julio del 2022. ¿Esta cena sigue en Panamá? No. Esta cena es acá en Miraflores. O sea, antes del evento. El evento tiene dos partes, uno en Lima y otro en Panamá, ¿correcto? Correcto. Esta es, digamos, la previa. Esta es la previa. ¿Dónde? Y aquí está Chibolín, en un hotel en Miraflores. Ok. Sí, ahí está. Y ahí está la disposición de comando en la cual yo voy, porque estoy autorizado. Y ahí está, esa es la foto. Mira el traje, es la única vez que lo he visto. O sea, ahí te pido que rectifiques. Porque tú dijiste ayer, entonces su general lo vio dos veces, dijo. Dos veces, la otra en Panamá. Lo vio una vez. Y él no estuvo en Panamá. Lo vio una vez. Lo vio una vez. La única vez en su vida. La única vez en mi vida. Ok. Sí. ¿Cuál es su relación con la señora, me olvido su nombre, María Teresa García y su hija Ana Altamirano? ¿Cómo contactan con usted? ¿Cómo se produce ese vínculo? Después de ello, tengo que preocuparme pues por, porque el honor que tengo, que no se puede masillar también por alguna apreciación irresponsable, lo considero así, tengo el derecho de hacerlo. Tiene el derecho de decir lo que usted dice. Tengo el derecho de... Como nosotros, el de cuestionar también. Sí, tengo el derecho de exigir que saquen mi foto de ahí y la institución que ha dado 4.500 hombres para pacificar y en la lucha contra la seguridad ciudadana, 890 que ha muerto por, ¿cómo se llama? Por el COVID. El ejército que ha luchado este... Ya que me menciona el COVID, es una buena oportunidad para aclarar cuál es su vínculo con los laboratorios AC Pharma, cuyo gerente es su hermano y de empresa de la cual usted es consultor jurídico privado. Sí, era hasta que... Hasta la fecha, figura. No, 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 hasta la fecha no. Hasta la fecha no y me comprometo a mañana o pasado a remitirte la documentación. Era hasta hace... Pongamos un poquito en contexto que la gente no esté entendiendo esta parte de la conversación. El laboratorio AC Pharma es de propiedad de sus primos, ¿correto? Sí. Y el gerente del laboratorio AC Pharma es el hermano del general Arriola. ¿Él se llama? Él es Luis Alberto. Luis Alberto Arriola. Usted ha sido, nos acaba de aclarar, consultor privado de AC Pharma, que es la matriz de droguería Sagitario. Una compañía que durante la pandemia facturó 54 millones a E-Salud. ¿Esto es correcto? No tengo idea de la parte comercial. Yo estuve en el laboratorio hasta hace seis años que alguien... Yo considero que malintencionado saca... Este es el general Arriola, aparte de ser pro... ¿Cómo le dicen? El pro-terrucador. El terrucador. El terrucador profesional. Ahí está. Sí. Se dedica a esto también. Sí, pues me dedico. Con la frente bien en alta. No le robo a nadie. No soy ratero. No, no, no lo estoy acusando de rogar. Le he pedido... No tengo ninguna animadversión. Le he pedido que nos aclare cuál es el vínculo con una empresa que facturó 54 millones con el Estado. No sé las cantidades que factura. Y yo estuve al servicio y estaba por ahí dando unas consultorías que están permitidas. Usted es abogado, ¿verdad? Sí, soy abogado penalista. ¿De la Vía Real? De la Vía Real. Tengo maestría en Derecho Penal en la Vía Real. Ok. Tengo un doctorado en Vía Real. Tengo una maestría en la Universidad del Pacífico en gestión pública. Fue consultor privado de AC Pharma. Sí. ¿Entre qué fecha y qué fecha? Aproximadamente entre el 2004, lo tengo casi claro, hasta cuando viene esta publicación y la familia obviamente tiene que protegerse. Y me dijo, muchas gracias, Oscar. No sabes... ¿Cuál publicación? Una publicación. Y le estoy diciendo que me pusieron... Ustedes no conocen al general Arreola, aparte de ser un terrucador profesional. ¿El foco? Sí. Ya. Con toda seguridad. Y me entrevistó y ha hecho todas las averiguaciones a ver si yo había influido en algo, en absolutamente nada. Bueno, es una, digamos, es una sospecha por lo menos razonable porque la empresa pasó de facturar 4 millones al año en el 2019 a 70 millones en el 2020. Claro, usted me dirá, el 2020 fue la pandemia, sí, por supuesto. Pero es un incremento considerable, usted me dice, en manos de la justicia porque se entregó luego de que el operativo Valkiria Jericó, en el que detuvieron a Boluarte y a Castañeda, fracasó en el intento de detenerlo. ¿Usted sabe de quién estamos hablando? ¿Usted sabe de quién estamos hablando? Sí, sí sé de quién estamos hablando. ¿El señor Ortiz Marreros? Sí. ¿Y no le parece que es una desafortunada coincidencia que este evento, en el cual usted y otras personalidades fueron premiadas, sirviera de plataforma para este intercambio no muy claro, de favores, de cargos, de premios? No me corresponde, lo que me corresponde es aclarar que Chibolín no fue a Panamá cuando yo he ido, entre el 30 de agosto, y para eso se tiene que investigar, tus investigadores tienen que pedir un movimiento migratorio, y acá no está Chibolín que ha viajado allá. Y sobre eso tienes que rectificarte, y tienes que ofrecer... ¿No me va a responder la pregunta, entonces? No, no puedo contestar esa pregunta. ¿Por qué no? ¿De cuál? ¿De qué? ¿No me parece extraño? ¿Qué me parece extraño a mí? Yo no lo he visto a ese señor en... Creo que ese señor ha ido este año a Panamá. ¿Cuál señor? Por ti, Marrero, pues. ¿Usted tiene movimiento migratorio de ti, Marrero? No, tengo la relación de todas las personas que han premiado. ¿Esa es? Sí. Nos encantaría tener una copia. Eh... Pero eso es una información abierta. No tan abierta, últimamente. No. Todas las páginas web que tienen que ver con la revista se han bajado. Todas las fotos han desaparecido. ¿Cuándo? Hace un par de días. Ah, ajá. ¿Y por qué? Qué raro, ¿no? Si uno no tiene nada que ocultar, ¿por qué? ¿Por qué se baja todas las fotos, borra las páginas, borra las huellas? Hay algo raro. Su instinto de esa hueso no le dice que acá hay algo raro. Usted es un investigador. Soy un investigador. Por eso que me causa risa lo que está ahí. Y con ello has hecho... Te han mofado de mí. Te han mofado de mi fe. Entonces no le da risa, le da rabia. No. No es lo mismo. No. Es que mira, has hablado del Señor de los Milagros. Yo le pido perdón a todos los feligreses, a mis hermanos que están en las distintas cuadrías y a los millones de peruanos que profesan la fe del Señor de los Milagros. Esa es una manera bastante primaria de ganarse al público. No, 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 no. Sí. No, es que me han llamado demagogia. No. No sea demagogo. Pero lo que no es demagogia es que ahí yo le exijo a usted que me diga cuál es el acto de cumplimiento o incumplimiento de mi función policial. Recuerde que yo estaba en Dirkote, en Dirkote, en la dirección contra el terrorismo en julio del 22, cuando me ponen esta premiación en la primera parte, y voy a la segunda para esa ponencia de la primera cumbre de los líderes latinoamericanos. ¿Cumbre? Cumbre. Y hay personas profesionales y se ha hablado de temas... Oye, en general, ¿esta premiación es una farsa? ¿No se da cuenta? No. ¿Cuál cumbre? A ver, a ver. Yo le voy a hacer una reflexión que hoy día tenía. Si ese cuadro que está ahí, el cuadro que está ahí hace dos días, ese cuadro que está ahí, ¿quiénes han sido premiados por la revista? ¿No le parece raro que ni uno de estos han sido premiados, a excepción de acá? ¿Y por qué hay tan pocos? ¿Tampocos qué? Tan pocas personas. Si han sido, por lo menos, premiadas, muchas personas. ¿Y a usted no le parece que esta investigación debería hacerle a la policía y no a nosotros? No, no. Es que esta no es una investigación. Esta es la materialización del delito contra el honor que se llama difamación agravada. ¿Y por qué está preso Andrés Hurtado, entonces? ¿Y quién dispuso la captura de Andrés Hurtado? ¿Usted? Sí, señor. No me diga. Quiero que lo sepa. Entonces, cuélleme por qué la fiscal no está presa. Ah, no. Yo dispuse la captura porque hablé con quien tengo que hablar para que capturen a Chibolín. Así como dispuso el porobado. No, no, no. Me refiero a la parte operativa, a la parte operativa. Claro, porque si usted dispuso la captura, entonces disponga también la captura de la fiscal, que es la principal responsable de esta maraña de corrupción. Eso sí me parece. Usted ha venido a decirme acá que nuestra investigación es basura porque le molesta que esté su foto. No, no, no. Pero si yo saco la foto, entonces se vuelve buena la investigación. Beto, Beto, yo lo voy a querellar a usted. No me amenace. No, no me amenace. Es que es mi derecho. Haga usted lo que desee. Pero sí te pido que saques la foto de mi institución. Pero si me va a querellar, ¿para qué la saco? Pero la foto del esército. Si me va a querellar, yo no saco nada. No, pero las instituciones. Usted ha venido acá a exigirme cosas. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo que en condiciones? ¿Por qué? No, porque usted no es mi superior. Yo no soy policía. Pero yo le estoy aclarando. Yo no soy policía. Usted no es mi superior. No, pero al aclararle... Estamos en una relación horizontal acá. No, si quieres, tú eres su señor. Es que los derechos se exigen. La doctrina habla de que se exigen los derechos. O sea, yo vengo a aclarar... Pero si ya me va a querellar... Te voy a este documento. ¿Usted me está pidiendo que me rectifique o me está anunciando que me va a querellar? Decídase, porque si me va a querellar, pues querelleme y ya está. Ayer has hecho mofa hasta con mi apellido. Arriola, decías. Muy bien. ¿Sabe por qué hice mofa de eso? Mire mi cara. ¿Por qué usted? Su cara. ¿Qué tiene que ver su cara? Mire mi cara. Pues estoy contento. El señor Sibolín se acercó a la mesa donde estaba con el general Cepetano. Voy a poner a toda pantalla la foto para que el público pueda ver la cara seria del general Arriola. A toda pantalla, por favor. Y nos dijo, generales, una foto. Y nosotros nos paramos. ¿Pudieron decir no? Ah. ¿Pudieron decir que no? Sí, pues. Pero es bien difícil, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el general Zanabria que no sabían nada de la reputación de Andrés Hurtado hasta estos eventos? ¿Usted no había escuchado nada antes? ¿De qué? ¿De Chibolín? Toda una vida. Sí. Sí. Entonces, con todo derecho pude decirle disculpe, pero me abstengo. No puedes, Beto. No puedes. ¿Por qué? Hay, 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 el hombre está en la mesa principal, está con las principales autoridades, viene acá una foto y se está tomando foto con todo el mundo. No podemos, no, 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 se puede. ¿Usted también piensa que era una mega estrella la que no había que decirle que no? No, una mega estrella, yo no creo en las megas estrellas, Beto. Con toda seguridad te lo digo. Pero me está diciendo, la foto no tiene nada de malo porque mi cara es seria. No, lo correcto sería decirle, no deseo la foto, muchas gracias, disculpe. No, es complicado, es complicado. Pero más complicado es estar en la foto. No, una foto no dice absolutamente nada. Yo estoy en esta entrevista. No dice absolutamente nada porque ha venido usted por esa razón. No, porque has dicho que esta foto dice en Panamá y no es en Panamá. Yo me tomo fotos todos los días. Las actividades en Panamá son con terno, yo me voy con terno. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho porque estás confundiendo esto, pero hasta ahora no tienes una pizca de, discúlpeme, me rectifico en esto, sí pues ha habido una exageración. Pero usted viene con la pierna en alto y luego me pide que me rectifique. Lo voy a querellar. Querelleme pues, buscaré a mi abogada a que me defienda. Es que tengo un apellido. Yo también. Sí, tengo un apellido. Y no se pueden mancillar honras de 34 años, no se puede. Y además con mentiras que las estoy demostrando que son mentiras. No, no, no está claro todavía. No, ¿cómo que no? Pero acá está el movimiento migratorio donde este Hurtado no estuvo en Panamá, en la fecha en donde yo estuve. Está bien, no estuvo en Panamá, pero eso no hace que todo lo demás sea mentira. Y cuál es la función que tengo, el rol. A ver, ¿cuál es el rol? Me está entrevistando. No, estoy diciendo que para colocar a una persona, mire, señor Ortiz, la investigación es una cuestión muy seria. Lo sabemos. Irresponsable. Lo sabemos. Irresponsable. Sí, claro. Sí. Entonces no se puede confiar en algún asesor o en alguna persona que está destilando odio. No se puede. ¿A qué se refiere? Me refiero exactamente, yo he recibido muchas informaciones, ahora último. Y me preguntan, ¿por qué tanto en cono contigo, con Beto Ortiz? Yo no tengo en cono con nadie. No, pero es que, no, ayer, antes de ayer, que yo salía del programa de Maricel, es como si algo hubiera pasado, pero potente, su rostro. Y total, usted no es una de las personas que analizan también el perfil psicológico, los movimientos. O sea, sí. No, tampoco, no soy un profesional de la psicología, pero los años que tengo de investigador, de hombre de inteligencia, de tener alfrentes criminales, de desviados sociales, sí, me puedo dar cuenta. Soy un desviado, entonces. No, no, no. El hecho que hayas tenido un proceso por, por este, por violación sexual. Un proceso por violación sexual. Sí. Yo lo desafío a que me traiga acá ese proceso por violación sexual. Si usted me lo trae, yo le pido perdón de rodillas. Sí, aquí. Un proceso por violación sexual. Lo espero mañana con este documento. Gracias, general. Ya llegó el gran abre puertas a Volkswagen, tu nuevo Volkswagen desde solo 13.990 dólares o 53.722 soles. Aprovecha por pocos días tu nuevo Volkswagen al mejor precio del año y con bono de hasta 6.000 dólares. Visita tu concesionario más cercano y conoce todos los beneficios que el gran abre puertas.